Los granates aquí, los granates de rojo y los amarillos aquí. Los dos petos. Los petos me los dais, por favor. Los 5 petos. ¿Dónde tomen? En el veo del rojo. Amarillo. Gracias. ¡Vani, Vani! ¡Vani, Vani! ¡Vani, Vani! ¡Vamos, Berto! ¡Dale caña! ¡Vamos, Berto! ¡Vamos, que se te va la tarde! ¡Vamos, Berto! ¡Vamos! 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 ¡Aquí vamos! ¡Vamos! 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 Tenemos... No va dar Sitega... ... Sólo hay que shookarlo... pero que sea la última la primera parte es el principal el peito a mano y el peito a mano nos ponemos un número y se pone en un cuadrado y bueno y os colocáis y cuando lo quede vamos a ir a empezar con vosotros vamos a ir a la segunda vamos a ir a la segunda ¿cuánto fue? ¿te lo puedo decir exacto? no, es por el cálculo de un tiempo que se me ha quedado ah bueno el problema lo tendríamos con dos o tres que hay que hacérselo otro día pero eso se les puede hacer sobre la marcha que son del grupo 5R o algo así que lo tendríamos que hacer sobre la marcha al día siguiente o algo de eso cuando cuando eso ya le da con la mejora y Debe ser lo que quiera, todo eso, tal vez. Yo un Henry que ha sido entonces un mejor error. Pero la cosa es que sale de fuego. El señor, señor Renzo, y el señor Odell. Si eso... También te... 24 miércoles. perfecto, amarillo y en ganache. ¿Vale? Así que preparado, ponedos. Se ha enfrentado cara a cara. Muy bien. ¡Petro Perillo! ¡Petro Perillo! ¡Petro Perillo! ¡Petro Perillo! ¡Petro Perillo! ¡Petro Perillo! ¡Señorame de qué equipo soy! Si soy todo, si soy el elente. ¡Petro Perillo! Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. 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 Eso no ha sido ahora, ¿no? ¿El qué? ¿Esto? No. Esto es que me gana. Bueno, pues, el recuento final de juntos. El equipo 2 ha obtenido 32 puntos. Y el equipo 1, 36. Vamos. ¡Vamos! 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 vale